Ya vamos a ir mientras nos vamos preparando. Gracias por acompañar esta iniciativa. Gracias por estar acá en la parada del LATAM y Merced Club de Buenos Aires. Le doy la palabra a mi compañero, a Cristian Paredes, que va a presentar los disertantes y al moderador de esta charla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas. Ya se ve que mucha gente que me vio acá ya había presentado algunas cosas, así que ya voy a ver a conocer. Bueno, en esta parte de la tarde vamos a presentar el panel de audio inmersivo conformado por Iván Markovich, de AES Argentina, ex-presidente de AES Argentina también, y parte de IAS Audio Solutions, que es un estudio de audio inmersivo. También a Natalia Perelman, que ya muchas personas que están acá ya la conocieron, que es una de las primeras, una de las pioneras en la industria musical, una de las primeras mujeres en la industria musical, fundadora de RMS, con 20 años de experiencia, y premiada en Premium Model. Actualmente dirige el SIAM. Luego tenemos también a Miguel Domínguez, que es nuestro moderador, que también queremos aprovechar y hacerle un gran agradecimiento por todo el esfuerzo que está haciendo Genelec. Él es el representante de Genelec en Latinoamérica. También tenemos a Flavio Nogueira, que es técnico en postproducción y también miembro de ASA, y también queremos aprovechar y agradecer a ASA por estar con nosotros acá. Estos eventos para nosotros son muy importantes por estas relaciones que podemos hacer entre todas las organizaciones, en lo cual podemos fortalecer los vínculos institucionales y fortalecer la industria del audio en Argentina, que tanto nos vale. Y en último lugar, y no por eso menos importante, también a Joabel Acepta, está bien dicho, que es el representante de Dolby Atmos en Latinoamérica. Bueno, sin más, esperamos, no, no, les quiero robar mucho tiempo y les paso por los disertantes. Les paso, les cedo la palabra a Miguel Domínguez. Nuevamente, muchas gracias a Genelec, a Equafone y felicitaciones por el Latam Inverse Tool. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta iniciativa del panel sobre audio inmersivo la venimos desarrollando dentro de lo que es el AES General Eclatán Inmersive Tour, que es un nombre como bastante largo, para definir la iniciativa que justo hace un año y pico en el AES LAC, que se celebra aquí en Buenos Aires, me propuso Jorge Azama, vicepresidente para Latinoamérica de AES, que no está aquí presente hoy, pero nos estuvo acompañando en México, en Quito, en Lima, que han sido las etapas anteriores del tour, todo lo iniciamos después de que surge la idea, la iniciamos en Sao Paulo, en las oficinas de Dolby, donde se encuentra a veces Giovanna Celta, a veces está en casa, el resto del tiempo está viajando por toda Latinoamérica, viaja más que yo, bastante más, que ya es bastante. Iniciamos en mayo en Sao Paulo, donde tiene Dolby las oficinas generales para toda Latinoamérica y tienen un maravilloso sistema de Genelec hace ya muchos años, empezó siendo un 5.1 y ahora es un sistema inmersivo 7.1.4. Y hemos venido desarrollando esa iniciativa con el propósito de generar divulgación sobre el audio inmersivo, que es un tema bastante candente y actual en todo lo que es nuestra industria del audio profesional. Al configurar la idea del tour inmersivo, una de las cosas que pensamos que sería interesante incluir es, bueno, además de tener grandes ponentes que son referentes dentro de la industria del audio profesional en cada uno de sus respectivos países, como es el caso de tres de los cuatro aquí presentes, no te incluyo Giovanni porque tú eres brasileño y estás en Brasil, pero pensábamos que era interesante tener algunos de sus ponentes para hablar un poco sobre el propósito fundamental del panel, que es intentar que los aquí presentes entendáis cuál es el presente y sobre todo el futuro del audio inmersivo. Y que sean los propios usuarios y profesionales del medio los que nos digan si esto va para adelante o no. Vamos a tener además la visión de Dolby, que es actor esencial en todo este tema de las tecnologías de audio inmersivo. Entiendo que Giovanni nos dirá que sí, que todo va para inmersivo, que todo va a ser Atmos además, pero hay que debatirlo. Entonces vamos a ver con mis cuatro grandes acompañantes en el día de hoy qué es lo que definimos y qué hay conclusiones podéis sacar todos los aquí presentes. Para iniciar el panel yo quiero lanzar una pregunta básica, que es entender cuánto tiempo estamos trabajando en esto, cada uno de vosotros a nivel individual, en vuestros entornos específicos, en cada una de vuestras áreas, en vuestras empresas. ¿Cuánto tiempo habéis estado o lleváis trabajando o cuándo empezasteis a trabajar en audio inmersivo? Puede ser en años o en fecha de inicio aproximada. Entonces, Ivo, si gustas, ¿cuándo empezaste, cuándo te hiciste mayor y empezaste a trabajar con audio inmersivo? Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Arranqué mezclando, no olvidamos, 2017-2018 postproducción y muy fuerte en 2020, a partir de 2020, cuando creamos IAS, nuestro estudio, música, más que nada. Así que hace ya cinco años. Tres con música, cinco postproducción, sí. Natalia. Bueno, a ver, hago un poco de memoria. Me puse en contacto, vamos a decir, o sea, fue la primera vez que empecé a escuchar mezclas y material inmersivo en el estudio, en octubre del 21, o sea, dos años, justamente cuando empecé a dirigir el estudio del SIAM en Tecnópolis, que es un estudio de audio inmersivo. Ahí fue mi primer contacto, o sea, que es muy poquito, son dos años nomás, en el que pude supervisar, sobre todo, varias mezclas. Digamos, yo estoy ahí como directora, no estoy como técnica en este momento. Entonces, más que nada, lo que hago es supervisar el trabajo, acompañar, tomar algunas decisiones también, pero no soy la que está sentada en este momento de mi vida, no estoy sentada en la consola. Tengo que terminar, digamos, la cuestión de la gestión. Pero bueno, más o menos me fui metiendo en el mundo e investigando sobre inmersivo dos años y monedas. Pero eso, Natalia, es porque tú estabas en una entidad pública o estatal. Exactamente. El SIAM de Tecnópolis es el centro de investigación en audio y música, que es un estudio federal y público que es único en el mundo por tener tecnología Dolby Atmos. Yo no creo, no sé si vos sabés, Giovanni, si hay algún estudio público que tenga tecnología Dolby Atmos, que yo sepa, yo investigué, no encontré. Así que creo que lo hace muy único. O sea, la tecnología hace único al estudio. Y el sistema que tenéis tiene dos años de instalado. Exacto. Un poquito más, porque habrá sido instalado en la pandemia a principios del 21, pero hasta que pudimos más o menos usarlo habrán sido mediados del 21. Bueno, sí, sí, son dos años y monedas. Flavio, tú te dedicas a la parte de producción audiovisual. O sea, contenidos audiovisuales, cine y todo lo que son contenidos para streaming. Sí, sí, sí. Que adelanto, pues es un tema que lleva, digamos, está más adelantado en cuanto al tiempo en el que se ha estado trabajando a nivel mundial de lo que a lo mejor pueda ser en el caso de la música, que es un poquito más reciente. Sí. Pero en tu caso, ¿cuántos años o cuánto tiempo llevas involucrado con Audio Inmersivo? Bueno, dedicado completamente, fue más o menos en la pandemia, que más o menos como vivo, pero yo vení investigando hace mucho porque los primeros usos de Atmos que fueron en cine, nada, empezó a aparecer, a aparecer, las primeras películas frozen, entonces todos los que teníamos ganas de investigar, empezamos a investigar mucho y empezamos a entender un montón de cosas, entonces cuando llegó el boom de las plataformas, ya estábamos mucho más metidos que, tal vez como decís vos, la gente de música, porque además eran requerimientos específicos. Tenemos que hacer esta serie y, nada, necesitamos que sea Atmos. Así que, bueno, nada, somos casi como pioneros en esta región, todos. Como siempre, con todas las cuestiones, el audiovisual siempre nos lleva unos cuantos pasos adelante a los que estamos en la música, en términos de tecnología. Puede ser que ahora sí, pero antes todo comenzó con la música. Digo, la mayoría de los plugins que tenemos son todos musicales y luego de postproducción. Incluso las revers, antes las revers eran, ahora estoy pensando, las revers eran, ibas a preset, si querías ir a un preset, y eran snare o cosas así. Y ahora vas a las revers y las inmersivas, las como cinematic rooms o, claro, querés ir a un preset y tenés el de postproducción, el de cuartos. O sea, es como, nos adelantamos ahora. Bueno, Giovanni, vosotros sois, bueno, lo de ser, iba a decir pioneros, pero ser pionero es un poco relativo. Una de las conferencias que habitualmente presentamos en el tour es de Jorge Azama, sobre la evolución de los sistemas de audioinmersivo. Y Jorge ha hecho una investigación ahí como bastante lejana en el tiempo y, bueno, pues las primeras experiencias pueden datar de los años 40 con el Fantasound, de la película Fantasía, de Disney, etcétera, etcétera, que aunque no era exactamente inmersivo, ¿no? Pero, quiero decir, en esto se ha estado trabajando mucho. Yo recuerdo específicamente en el caso de Dolby, estaba viviendo en Colombia, en Bogotá, entre el año 2007-2012 y en el año 2010 se hizo un evento de AES, de hecho no recuerdo si era, creo que no era una de Slack, me parece que era de Colombia. Y estuvo, como bien conocerás, a Carlos Guatanave, que fue la persona que fundó la oficina regional de Dolby en Latinoamérica, allá en Sao Paulo. Y recuerdo perfectamente, pues yo estaba allí presente, que el propósito de AES Colombia en ese momento era un poco, de hecho el motivo de la conferencia era el audio 3D. El nombre que le demos, yo lo llamo inmersivo, con independencia de que sea Atmos o no, luego debatimos sobre si el audio inmersivo es Atmos o va a ser otra cosa. Bueno, es la siguiente pregunta prácticamente. Pero recuerdo perfectamente que Carlos Guatanave hizo la presentación en nombre de Dolby y no hablo de Dolby Atmos en el año 2010. Pues fue cuando se hizo ese evento de AES. Entonces es un poquito posterior la implantación por parte de Dolby, pero no muy posterior, ya ha estado la cosa como muy incipiente. Tú llevas aproximadamente una década, un poco menos de una década, trabajando con Dolby, más o menos. Sí, un poco más. Entonces, desde la perspectiva del motor y fundamentador esencial de la industria, que es Dolby, en el caso del audio inmersivo, ¿cuándo realmente tú sientes que la cosa ha empezado a eclosionar, a decir, bueno, ahora ya todo el mundo está haciendo Atmos, en vuestro caso? ¿Cuál es el año clave? No me refiero al año en el que sale Brave o el año en el que se hace el disco de REM, sino, ¿cuándo empieza la industria realmente a trabajar en Atmos? Lo que sucede es que, mira, la tecnología existe desde 2012, entonces hace 11 años, desde que uno ha empezado a investigar, creo que hace 10 años ya podía investigar temas sobre eso, y eso empieza en cine. Entonces la industria de cine es una industria, la industria para streaming es otra industria, y la industria de música es otra industria. Entonces todo se empieza con cine en 2012. A partir de 2015 empezamos en broadcast. Entonces eventos como Rock in Rio, Carnaval, Mundial de Fútbol, Jogos Olímpicos y tantos otros programas ya empezamos a transmitir desde 2015 en Dolby Atmos. Entonces esta es la industria de broadcast. Y a partir de 2019 se empieza Dolby Atmos en la industria de la música. Una parcería de Dolby con Universal Music y Amazon Music HD, se crea lo primero servicio con un playlist en Dolby Atmos. Entonces la industria de cine que empieza primero ya está muy madura, entiendes? Entonces hoy 90% de las películas que son hechas en Hollywood, en Bollywood también, son hechas en Dolby con nuestra tecnología. No solo la tecnología Dolby Atmos, que es la tecnología de sonido, como también la tecnología de video, que se llama Dolby Vision. Entonces para que sepas, por ejemplo, los top 10 de Netflix, 10 están en Dolby Vision y 9 están en Dolby Atmos. Entonces es una industria que también ya está firmada como padrón de calidad de Netflix, de Disney, de HBO, todos piden Dolby como padrón de calidad. Yo quiero la mezcla en Dolby Atmos y el video en Dolby Vision. Esto está en la cartilla de estos servicios. Y después, a partir de 2019, sí, tenemos esta tecnología en la música. En verdad, en 2021, entra Apple Music. Y cuando Apple Music entra en esta industria, entra con mucha plata, entra metiendo mucha publicidad. Y eso de verdad hizo un movimiento dentro de este mercado musical. Entonces por eso que hace tres años atrás, por ejemplo, teníamos como 20 estudios Dolby Atmos en toda América Latina. Tres años. Hoy tenemos más de 140 estudios en toda América Latina. Un crecimiento exponencial. Por eso, porque empezamos con estudios que hacían cine. Dos, tres, cuatro estudios en toda América Latina. Después, con este impulso de los servicios de streaming, que de verdad, en mi punto de vista, ven salvando esta industria de estudios con requerimientos de contenido y todo más. Porque sabemos que solo cine es muy poco para nosotros de latín. Es una característica de la América Latina. Entonces, sí, vienen surgiendo más estudios porque los estudios de streaming han pedido como padrón de calidad con Dolby. Entonces, después de 2020, vamos a decir, para acá, con la industria de música, entonces este crecimiento está brutal. De números de estudios que están cambiando, naciendo ya en Dolby Atmos. Bueno, yo creo que esta primera cuestión que he planteado nos indica una cierta paradoja, por lo menos desde mi punto de vista. Que es, llevamos 13, 14 años hablando de audio 3D o audio inmersivo de alguna forma, o la industria o el AES como asociación. Tiene en mente que el audio en algún momento va a dejar de ser estéreo o no va a ser solo estéreo, mejor dicho. Esa es otra de las cuestiones que podremos dilucidar en este panel, espero. Pero realmente los profesionales están involucrados en esto en un periodo de dos, tres años, digo, profundamente involucrados. Entonces, tenemos esa paradoja de que la tecnología viene desde bastante atrás calentando motores, pero la adopción está siendo claramente masiva de una forma muy reciente. O sea, yo creo que la otra gran cuestión es, que la podemos plantear un poquito más adelante, si esa curva ascendente masiva que estamos teniendo en este momento, en los últimos dos años, va a continuar o no. Esa es la pregunta final, por así decirlo. Pero antes de llegar a esa pregunta, lo que es, claro, el panel ahora mismo está un poco desequilibrado, porque desde allá para acá estamos todos en manos de Dolby, yo voy a hacer de abajo del diablo, ¿no? Yo también estoy en manos de Dolby, pues estamos, Giovanni y yo tenemos una buena relación a nivel personal y profesional hace tiempo, pero bueno, yo como Genelec soy agnóstico de formato, igual que Dolby es agnóstico respecto a los monitores, la palabra agnóstico la utilizan ellos, no la utilizo yo, pero bueno, sí, o sea, digamos que somos neutrales y aquí no, pero al final trabajamos y dormimos juntos prácticamente. Pero la cuestión que quería plantearos, aunque no sé si vais a poder generar debate, espero que sí, es, ¿y qué pasa? ¿Es todo Dolby Atmos o hay otras cosas en la vida? Porque justamente en esta, de hecho en México hace un mes, hace menos de un mes, estábamos hablando solo de Dolby Atmos durante dos días, pero aquí no, aquí estamos hablando de Ambisonics y de otro tipo de formatos que tienen una cierta aplicación, una cierta penetración dentro de la industria. Giovanni, ni te hago la pregunta, me vas a decir, todo es Dolby Atmos, pero… Sí, en verdad existe, obviamente que existen otras tecnologías y Jorge nos ha presentado eso en las sesiones que desde la década de 40 o antes, ya hacían estudios de audio 3D, y a mucho tiempo ya se venían estudiando eso, creo que ustedes han conocido un sistema de NHK de Japón, que es un sistema 22.2. Este es un sistema que yo vi en una presentación en una ES hace más de 10 años, creo que unos 12 años o más, o más de 12 años, hasta antes de Dolby Atmos seguramente, y hasta hoy es un formato de laboratorio, ¿está bien? Entonces, este es el gran diferencial de Dolby, y que me dé muy seguro y decir, sí, todo va a ser en Dolby, porque es la única compañía que está presente en toda la parte del ecosistema, la creación, la distribución y la experiencia final, desarrollando con las compañías para que la experiencia del consumidor sea la mejor posible, y no vemos esto en otras compañías, también hay otros sistemas, deben haber hablado como de Sony 360, ambisonic es un concejo que debe ser utilizado en cualquier mezcla, en Dolby Atmos, ¿está bien? o en audio inmersivo que sea, sí, es un concejo mucho antiguo. Entonces, sí, todo eso me hace creer, y todo lo que vio de la industria, que sí, hay muchos formatos, por ejemplo, de Sony, sí, no es segredo ninguno, los dos principales de estudio de América Latina están en México y Brasil, yo hice los dos para ellos en Dolby Atmos, ellos tienen su propia tecnología, entonces, ¿cómo que voy a decir al contrario de eso? Bueno, pero vamos a intentar generar debate. Natalia, ¿en el CIAN utilizáis algo que no sea Dolby Atmos? No, señor. Bueno, entonces yo voy a reformular la pregunta. Yo puedo decir algo. Sí, claro. Creo que está muy bien lo que dijo Giovanni, pero yo lo voy a contar desde un poquito antes, yo empecé con el audio inmersivo de curioso, de nerd, digamos, de investigador, y empecé con ambisonics, de hecho, mucho antes mezclé en Sony 360 Special Audio, que en Dolby Atmos, para música, ¿no? O sea, me metí mezclando para postproducción, pero para el lado de la música hice mucha experiencia con ambisonic, con herramientas para ambisonic, para decirlo. O sea, uno no mezcla en ambisonic, sino con herramientas para ambisonic. Entonces, hay un montón de herramientas gratuitas, bastante fáciles de usar y accesibles, y creo que eso es una ventaja. Entonces, mi puerta de entrada realmente fue mediante ambisonics. Segundo fue 360 Special Audio. Y después apareció Dolby. La diferencia con Dolby, hay que decirlo, la verdad, es que ellos dan material, dan capacitación, tienen un sitio que se llama Dolby Institute, donde creo que es uno de los mejores sitios que yo vi de organización de información, y piensan en el creador de contenido. Y ahora están pensando también en el compositor, digamos, del lado de la música, porque también están acercando herramientas que son mucho más fáciles de usar, que no tienen que ser ingenieros para usarlas, sino que más para el productor y compositor. Entonces, me parece muy interesante, dejando de lado el tema comercial, que ahí marcaron una diferencia con desarrollar herramientas, porque la Sony 360 Special Audio sonaba impresionante. De hecho, tenía HRTF desde el principio personalizado, lo cual técnicamente es lo mejor que puede haber para escuchar mejor, pero en un momento no lo desarrollaron más, y ahí quedó. Entonces, creo que decidieron también o salirse del mercado, o no sé, por alguna razón, estancar el producto ahí, y el formato se quedó. Y la verdad que yo trabajo de lo que me piden el mercado. O sea, si a mí no me piden mezcla Sony 360, ¿por qué me voy a seguir especializando en eso? Y bueno, como contó ya él, Dolby Admos vino con otra pata muy fuerte. Y todo lo que es ambisonics no tiene un formato que lo acompañe también comercialmente. O sea, uno puede hacer una bajada binaural, suena muy bien, hay millones de herramientas de quinto orden, sexto orden, lo que sea que suenan cada vez mejor. Pero bueno, quizás tiene otra aplicación. Tiene una aplicación más de sonido en vivo, de instalaciones. Hay que decir también que en sonido en vivo, Dolby tiene el Dolby Live en Las Vegas, pero no tiene una aplicación, un desarrollo para todo el mundo del sonido en vivo. Quizás está empezando, pero Meier, no sé, el Acoustics, están mucho más avanzados en el sonido en vivo. Entonces, bueno, audio inmersivo, ¿para qué? Hay muchas preguntas. Me estás respondiendo todas las preguntas, antes de hacer temas. Bueno, dejo de... No, pero te reformulo la pregunta. ¿Cuál es la ventaja que encontráis en Dolby Admos para decir, bueno, pues sí, tres de tres, porque Dolby no cuenta, claro, no cuenta en esta estadística improvisada. Estáis trabajando todos en Admos. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja fundamental que encuentras en trabajar en Admos? Yo creo que un poco, ya lo dijo Iván, pero creo que lo más importante es cómo lo va a escuchar la gente. Si quieren, podemos llamarlo eso en la parte comercial, pero no tiene mucho sentido... O sea, al contrario, creo que le hace sentido a lo que yo haga saber que se va a poder apreciar lo más fielmente posible. Entonces, quiero decir que es importante que los reproductores puedan, de alguna manera, tener... Lo que está también diciendo Giovanni, que van acompañando, digamos, todas las etapas. Y eso es importantísimo y eso no está pasando con las demás empresas, por lo menos en el audio, en audio para música y audiovisual, ¿no? O sea, sí sabemos que sí hay un desarrollo en vivo, en las instalaciones, pero es lo único que da sentido, digamos. Si hay una luz, porque si no hay forma... Yo pienso, todo el tiempo pienso en el audio cuadrafónico, ¿no? Que en algún momento, a fines de los 70, a principios de los 80, irrumpió en todos los estudios de grabación. De hecho, yo empecé a trabajar en un estudio que tenía, eso en Estudios Panda de acá de Buenos Aires. Tenía una consola que se había comprado con ese fin. Y ahí murió, porque no pudo trascender el estudio de grabación. Después, ¿cuántas personas tenían aparatos que pudieran reproducir? Toda esa cadena se quedó ahí, no avanzó. Da la sensación de que todo lo que está sucediendo desde Dolby Atmos es que llegue de alguna manera al público general. Eso es lo que, para mí, valida el sistema. La portabilidad. Flavio, ¿cuál es para ti la ventaja fundamental? Pienso que es lo mismo, y volviendo un poco al tema de Ivo, yo había empezado a investigar previo a Dolby, con D-R-B-E-R, y demás, para mezclas de comerciales que se iban a ver en YouTube y obviamente iban a terminar en celular. Y pasa un poco también lo que dice ella. Si vos haces la mezcla con D-R-B-E-R, termina en ese estéreo y termina ahí. O sea, ese fin es... Sin embargo, con Dolby puedo ir a instancias diferentes de diferentes parlantes, diferentes lugares. Hago la mezcla con mis auriculares y esa mezcla yo la puedo ir a escuchar a otro lugar, un 5.1, que voy a tener algo medianamente decente, por más que no lo haya monitoreado, un 5.1. Digo, desde el punto de vista audiovisual. Un ejemplo, ¿te acordás? Una vez que hicimos unas pruebas de un chico caminando... Bueno, esa prueba del chico caminando yo la pude escuchar en varios lados y la hice desde mis auriculares. Y esa sensación que tenía cuando yo mezclaba, cuando siempre que mezclo en cine en el 5.1, que son canales discretos, de una persona que pasa o de un elemento que pasa de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, no la puedo después bajar a un estéreo y tener esa sensación o emularlo lo más posible. Digo, esa ventaja es enorme. Yo me acuerdo también en una época cuando empezaba el tema de Ambisonics, creo que NX era, de Waves, había algo que a mí me llamó mucho la atención, que creo que es una problemática que tiene mucho que ver con esto, que el traspaso a la masividad se va a dar cuando esto funcione bien en auriculares, me imagino. Ahora, ¿cómo definimos cuál es la distancia entre los oídos de cada persona para que esa bajada tenga sentido con respecto a lo que mezclo un técnico? Esa es una de las patas fundamentales, me parece, más allá de lo que habló Flavio del formato, que se adapte, etcétera. La forma de escuchar mejor es tener HRTF, o sea, tu huella, digamos, binaural personalizado, o sea, con tu distancia en las orejas, con el tamaño de tu cabeza, con la sombra que tenés en los hombros, todo eso te va a hacer escuchar mejor que un binaural genérico. Y eso ya está sucediendo, pero bueno, tampoco es tan fácil de ir a tenerlo, pero hay ciertos sistemas que ya podés cargar tu perfil y siempre escuchar corto perfil. Yo lo pude hacer y te aseguro que hay una mejora. Y lo hice, digamos, como filmándome, sacándome fotos, o sea, hay formas de hacerlo mejor, pero me parece que es una buena noticia porque va a seguir mejorando, no tiene un límite el binaural. Claro, ahí está. Sí, exactamente. Sí, realmente la respuesta me inducís a hacer una pausa comercial, cosa que no quería hacer en absoluto, pero es que la respuesta la tiene Dolby y la tiene Genelec. Es decir, la curva HRTF te la puede proporcionar Dolby, tiene una herramienta para poder hacer esa curva que sería, de alguna forma, hacer un escaneado de lo que es el torso superior para entender cómo llega el sonido a tu oído interno, desde tus orejas y desde la cabeza, la distancia que hay entre las orejas, etcétera. Esa tecnología también la tiene Genelec hace bastantes años ya, se llama Aural ID, la de Dolby es un poco más nueva desde el punto de vista comercial, pero la de Dolby creo que es gratuita, la nuestra es de pago, de momento, pero es mejor. Pero la de Dolby, una aclaración, la de Dolby es para el lado del creador de contenido, todavía no tiene algo para el usuario final. El usuario final lo tiene en Apple, tú te compras los Airpods y te puedes hacer la curva CRTF. Sí, esta curva está disponible para hacer en nuestro sitio, entonces que va a ser un breve cadastro con correo y nombre, no más que eso, y va a recibir un correo de Dolby donde va a bajar la aplicación para tu teléfono. Entonces, una vez que tiver la aplicación en tu teléfono, va a meter tu teléfono y va a Start y usted va a hacer un giro en el mismo punto para que se capte todo tu escenario y toda tu cabeza. Una vez hecho eso, Dolby va a crear este archivo y va a, en un sitio específico, usted va a bajar este archivo. Una vez que bajar este archivo, va a meter este archivo en nuestra aplicación que es Dolby Atmos Render, el software que va a hacer la masterización, la mezcla de Dolby Atmos, que masterización es otro, que se llama Album Assemble. Pero una vez que carga este archivo en una carpeta de Binaural, en una carpeta específica de Dolby, todo está paso a paso en nuestro sitio, entonces va a poder cargar cuantas curvas quieran y siempre que va a escuchar con audífonos, cargue tu curva para que escuche personalizado para ustedes. Y después en el ambiente de consumo, como ha dicho acá, ya muchos dispositivos como los teléfonos de Apple que hacen lo mismo, hacen un escáner de tu cabeza para personalizar para usted este player. ¿Listo? Sí. Hola, ¿cómo están? Sí, yo un poco siguiendo la consulta que hizo él, a mí lo que me genera cierta duda es cómo en el futuro lo van a consumir los clientes. Una forma sencilla, bueno, es para escuchar música y demás, auriculares con un celular y demás. Pero la experiencia de ver una película, ver una serie en general, la gente la ve en el living de su casa y demás. Y creo que en el pasado un poco el home theater no tuvo tanto éxito masivo de decir, bueno, se convierte en algo que lo encontramos en todas las casas. No fue así. Y creo que terminó siendo algo un poco de nicho de fanáticos del cine que invertían en un home theater en una sala dedicada o en algo especial, pero no para el gran consumidor por los problemas que traía poner los parlantes en un living, los traseros, la disposición, la gente no sabía cómo calibrarlo y de toda la gente que conocía nadie tenía un... De toda la gente que conocía que tenía un home theater en la casa económico, ninguno lo tenía bien y ninguno lo terminó usando prácticamente. Entonces, bueno, ahora tenemos tecnologías, equipos que, bueno, por supuesto, sinto amplificadores y demás que puedes poner, emular lo que tenemos acá en tu casa, bastante oneroso. Está la opción auriculares y está la opción que vengo escuchando cada vez más de barras de sonido, ¿sí? Que no sé cómo pueden llevar la experiencia de un Dolby Atmos una barra de sonido a la vida real. Entonces, ahí, bueno, de todas estas opciones no sé qué piensan ustedes de cómo dentro de 5, 10, 15 años los consumidores en sus livings van a consumir todo este contenido que la industria audiovisual está realizando, cómo lo van a reproducir. Bueno, como como realmente me permites no, no, iba a decir que como no, toma, toma, toma iba a decir algo como realmente es la pregunta que yo les iba a plantear con lo cual como asumes el papel de moderador me voy a poner yo del lado de los ponentes y te voy a dar una introducción a la respuesta para que a su vez vosotros lo complementéis y digáis yo desde mi punto de vista tengo novedades ok, bueno ahora comentar las novedades mi punto de vista aquí en esta sala aunque sea el responsable de Genelix para Latinoamérica en realidad es el del usuario o sea yo soy el consumidor y vosotros y ellos principalmente sois los que generáis el contenido entonces ¿cómo consumo yo el contenido o qué va a pasar conmigo? yo soy un digamos un usuario especial yo tengo acceso a Genelix tener un sistema Atmos en mi casa no es lo mismo que le pasa a otra gente pero bueno digamos no es el caso perfecto yo consumo mucho sonido en auriculares porque no estoy estoy en movilidad todo el tiempo como la mayor parte de consumidores de los contenidos que vosotros generáis entonces para mí tengo las dos perspectivas tengo el sistema Atmos 714 con Genelix montado en mi casa en el salón de mi casa donde escucho los contenidos de plataformas que están principalmente en un Apple TV en 4K que te da Atmos a través de Disney Plus de Apple TV si tienes el premium de Netflix o de Amazon pues también lo puedes acceder a ese tipo de contenidos el Apple Music etcétera lo que no tienes es Spotify todavía pero bueno ahora nos comenta Giovanni cómo va el tema pero al final al final gente como yo o gente no como yo pero gente que tiene básicamente acceso a todas esas plataformas que ya entregan contenido en Atmos lo va a consumir en auriculares entonces el hecho de poder el hecho de que Apple te compres unos Airpods y te diga ah mira tienes unos Airpods nuevos ¿por qué no te haces un vídeo alrededor de tu cabeza y así tendrás una sensación espacial más impactante? bueno te la hagas o no la curva HRTF con Apple o con Dolby o con Genelec realmente el otro día lo probaba en casa con nuestra responsable de marketing digital que ha venido a visitarnos en Madrid y hacía esa pregunta que es un poco la que todo el mundo tiene en mente y la que vosotros podéis complementar que es bueno armamos todo un sistema complejo de monitores 714 o 20 monitores o los que puedas tener para producir un contenido pero el que lo consume ¿cómo lo hace? la cuestión es que gracias a la tecnología que vosotros estáis utilizando que es la que desarrolla la empresa de ese señor de allá existe la portabilidad o sea el contenido que vosotros generáis en inmersivo la gente lo puede escuchar a través de dos fuentes de reproducción que es el auricular izquierdo y el auricular derecho y lo va a poder escuchar como o más parecido a como si estuviera escuchándolo en un sistema de monitoreo como este si tiene una curva hrtf de su cabeza personalizada eso es lo que fundamentalmente va a conseguir la curva hrtf que es tener una percepción más similar a la que tendrías escuchando con un sistema de monitoreo pero al final estáis matándose a producir contenido inmersivo haciendo un trabajo impresionante para que la gente escuche en auriculares y y sí cuál es cuál es la respuesta sí sólo sólo para que sepamos son noventa y tres por ciento de las personas consome el contenido con auriculares noventa y tres por ciento pero para contestar tu tu pregunta la palabra que yo empiezo es con la palabra democratización o que no había con los sistemas 5.1 7.1 por las razones que ha dicho muy difícil que las personas tengan y después cuando no tienen no ubican las bocinas en la posición correcta no quieren pasar los cabos por el living room cosas como eso y se queda todo desprendido mal ubicados o que no trae una experiencia interesante y cuando hablo de democratización es eso que Miguel y estamos hablando una única mezcla para todos los dispositivos una vez que hacemos el encoder y decoder este decoder es inteligente es suficiente para saber lo que está utilizando como device y hacer esta decodificación personalizada para tu device entonces esto ya se pasa hoy y la novedad que quería decir ahorita es que Dolby ha creado una nueva tecnología recién recién lanzada que se llama Dolby Atmos Flex Connect ¿qué es eso? no sé si ha escuchado hablar de eso que es muy nuevo Dolby Atmos Flex Connect va a salir ahora la primera compañía que ha adoptado esta tecnología se llama TCL que hace pantallas TCL entonces a partir de 2024 ahorita las pantallas de TCL vienen con la tecnología Dolby Flex Connect ¿qué es eso? la pantalla con nuestra tecnología es capaz de identificar todas las bucinas que usted pueda tener en tu casa que sean wifi cualquier de cualquier compañía está prendida la pantalla es capaz de identificar estas bucinas y no importa donde están ubicadas debe mantener donde están porque ya que quieren que estén y a través del micrófono del control remoto de esta pantalla usted va a meter donde quieres escuchar un sofá una silla donde quieras y este sistema va a hacer una calibración automática para que este punto sea el mejor punto de escucha incluyendo bucinas de varias compañías puede tener de JBL puede tener de Sonos puede tener de Genelec no sé si hay una bucina wifi pero cuando tú ver una bucina va a poder identificar las bucinas y hacer esto entonces es que digo una democratización yo no necesito comprar una barra de sonido por ejemplo o un home theater por supuesto que cada vez la experiencia es niveles y niveles de experiencia entonces yo digo está acostumbrado a escuchar con qué en este mismo dispositivo ahora escuchen dos viátimos y va a ver la diferencia sea en su pantalla sea en sus auriculares auriculares sea en un home theater sea donde sea bueno yo me siento obligado un poco a ser de abogado del diablo o sea yo ya conozco lo que dices yo no me lo creo pero bueno no me creo que funcione tan bien como debería o como un grupo de profesionales como los que estáis aquí pues podáis esperar entonces de hecho la pregunta sería bueno si quieres decir otra cosa lo puedes decir pero la pregunta que te haría es ¿cómo sentís? o sea yo creo que todo va para que se escuchen auriculares porque realmente montar un sistema de este tipo en tu casa es un poco complicado hay gente que lo hace yo lo hago pero bueno yo no cuento y utilizar bocinas wifi yo que sé la pequeñita esta de JBL o cosas así el tubito ese tipo de bocinas te refieren ¿no? sí sonos bueno en fin pero o sea vosotros sois conscientes de que al final estáis invirtiendo tiempo recursos dinero tecnología conocimientos horas y horas de trabajo para que todos al final escuchemos en unos auriculares ¿y qué te parece? no bueno pero hay gente que sí lo va a escuchar en un 7.1 sí yo tengo algunos clientes que sí bueno o sea hay muchos que lo van a disfrutar y otros lo van a disfrutar de otra manera como decía la de las barras hay mucha gente y me parece que está como cada vez más gente comprando es la barra sola del ancho del televisor con el subwoofer y ahí por lo menos tenés una espacialización de algo que cruza de la pantalla un frente respetable claro eso y y alguno que sabe un poquito más dice bueno me compro esta barra que es solo la barra pero tienen unos parlantes arriba que pegan el techo y te dan la sensación de más espacialización va así auriculares gente con barra y gente con casi estudio 7.1 es muy cortito el comentario justo me quedé pensando en la palabra democratización democratización sería en realidad el uso del auricular porque el otro vos decís que sí hay pero cuántas personas van a tener creo que no es democratización el hecho de las bocinas en un en una sala de estar en un living room el auricular es lo que democratiza el audio eso es lo que pasa y tal vez empecemos a mezclar más en auriculares nosotros por ahí pienso que puede llegar a pasar eso porque si no tiene sentido como vos bien decís tener estos estudios monstruosos montados para que después el que traduzca sea digamos el el renderer o lo que haya el intermediario entre el sistema de bocinas y el de los auriculares es lo que tiene que ser como brillante porque nos llevamos muchas sorpresas estoy súper de acuerdo nos pasó a nosotros o sea justamente con las sesiones que trajimos aquí hoy en la en la charla anterior nosotros estábamos le dije a los chicos bueno bárbaro mezclen estos dos temas que van a ser los vamos a mostrar en una mega muestra y los mezclan divinos y sonaban bien el tema es que después empezamos a ver bueno a ver cómo suena esto en auriculares y a ver cómo suena esto en auriculares que no son tan buenos porque van a ser para una muestra masiva no son auriculares que los que tenemos en el estudio eran para el público y cómo suena esto además en un ambiente ruidoso entonces teníamos que todo lo que habían hecho sutil no pone a dar vuelta a esto porque si no no podíamos percibir la espacialidad propia del atmos o sea lo que si teníamos en el estudio no lo podíamos percibir en los auriculares entonces creo que tal vez ahí vamos a tener que creo que lo que hay que plantearse es tal vez nosotros mezclemos en auriculares no lo sé todavía digamos creo que estamos en un momento de super bisagra transición de la tecnología que tal vez vos lo tengas más claro pero en el uso todavía está rara está rara esa transición entre los estudios los que los creadores los que hacemos contenido y el público general yo la verdad estoy súper de acuerdo con porque se hace un abogado del diablo contra mi amigo Giovanni con lo que comenta Natalia sobre que lo que democratiza es el auricular lo que no estoy de acuerdo es con el hecho de decir que no tiene sentido que vosotros produzcáis sin un sistema monitoreo Dios me libre entonces estoy arruinado pero yo creo que por ejemplo quería saber quería saber vuestra opinión como sentís sabiendo que todos se escuchan en auriculares no pero bueno a vos te gusta la Coca-Cola bueno la Coca-Cola la toma la gente que la toma en un vasito así la toma un marzo de oro o sea yo mezclo y vamos a comparar soy el dueño de Coca-Cola y quiero que todos disfruten de Coca-Cola entonces todos desde el auricular hasta el que tiene un sistema grande lo puedo disfrutar y eso Dolby lo está consiguiendo el tema es que yo sería como la publicidad yo quiero que vos lo consumas no importa donde entonces si soy un buen mezclador voy a llegar a todos por igual no sé si estoy haciendo una no todo el mundo accede en la misma forma a la experiencia te la puedes tomar con hielo o limón si te gusta y si puedes pagarte el hielo y el limón pero la pueden usar todos la pueden disfrutar todos quiero que la disfruten todos eso es lo que tiene diferente a todo y vos ¿tú qué piensas? ¿tiene sentido tener un buen sistema monitoreo o me quieres arruinar también? no yo creo que que de la misma manera que uno tiene en estéreo volviendo para atrás no para atrás digamos volviendo a lo tradicional como de la misma manera que uno tiene un buen sistema estéreo para tomar buenas decisiones no tiene nada que ver que eso se va a escuchar en unos auriculares de 20 dólares uno no puede tomar buenas decisiones solamente porque es el dispositivo final de un usuario promedio es tan simple como eso cuando yo pruebo cosas mucho más en un sistema nuevo digamos de producción tengo que probar y tomar decisiones y escuchar de la mejor manera posible yo no tengo dudas con eso aparte no quiero tener auriculares 8 horas por día escuchando en mi vida digo obviamente lo chequeamos y lo usamos como un formato más y tenemos en cuenta el porcentaje que dijo Giovanni pero decisiones trabajo y de vuelta en estudio y después tomaremos digamos tomando un promedio de qué es lo que escucho haré cambios según esa mezcla como traduzca pero no no estudié pero te lo voy a plantear de otra forma haciendo esa vez de abogado del diablo contra mí mismo o contra imagínate no eres un usuario que lleva dos o cuatro años intensivos haciendo audio inmersivo con un sistema de monitoreo que además no es Geneme sino que tienes sino que estás empezando yo que sé pues cualquiera de nuestra audiencia que está aquí dice bueno yo no tengo ese sistema audio inmersivo tengo un sistema estéreo con ese sistema estéreo no puedo trabajar ni inmersivo pero a lo mejor con auriculares imaginemos que te proveen un buen amplificador de auriculares que te consigues hacer tu propia curva HRTF que tienes unos auriculares de la máxima calidad posible tú te animarías y no tienes acceso a un sistema de monitoreo de Genelec ni siquiera otro muchísimo peor te animarías te animarías a trabajar con auriculares si claro o sea la tecnología la portabilidad y todo lo que se avanzó en los últimos años para mi es espectacular y hay auriculares que suenan bárbaros incluso con la reducción de ruido o sea me parece una herramienta fantástica pero la verdad hacer una producción de punta a punta de auriculares salvo que sea por fuerza mayor me animo no tengo ningún problema pero me parece que no es una buena elección en cuanto a pero si estás empezando y no te puedes comprar un sistema 714 y tú Natalia no es prohibitivo te le medirías a trabajar me cuesta no sinceramente yo no mezclo con auriculares te estoy poniendo lo mejor de lo mejor no no pero creo que no es posible yo siempre digo si hay que empezar así se empieza como se empieza porque la verdad es que cuando uno ama lo que hace no importa la herramienta lo hace hasta poder lograr algún cambio en algún momento hay que hacerlo se hace para mí está lejos de lo ideal porque en mi caso a mí me produce mucha fatiga auditiva física también las orejas apretadas y después también de noción del espacio eso a mí me cuesta un montón yo la verdad que los auriculares los uso para ver algunas cuestiones más bien de frecuencia pero no no en cuanto en cuanto a espacialización cuando estoy mezclando mi ubicación la necesito con los oídos descubiertos no sé si hay algún estudio hecho en términos de psicoacústica pero ubicarme a mí es mucho más fácil sin nada que me apriete el pabellón por ahí hay algún estudio hecho sobre eso no lo sé no puedo mezclar ubicación distancias principalmente eso porque sí los colores pero el tema de la ubicación es eso yo después quiero tirar algo polémico un tema que no se ha tocado que está lejos por ahí de la tecnología y que tiene que ver con lo estético respecto a la mezcla inmersivo que a mí me viene preocupando un montón que yo veo que no se ha tocado tanto en los paneles que he visto cuando me junto a hablar con profesionales que ya están en el tema no sé cuánto se cuestionan el tema de la temática que se mezcla en 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 el inmersivo porque por supuesto que lo que uno mezcla por ahí contra imagen o bueno o o con movimientos bastante más notorios como suelen suceder con la imagen yo he encontrado que hay ciertas hay cierto material cierto contenido que no lo encuentro apto para lo inmersivo eso puede ser un prejuicio que yo tenga que trabajar pero me ha pasado de encontrar de escuchar discos que digo esto es ridículo lo veo que no se adapta al al medio es decir que no no se casa con ese tipo de tecnología está forzado no me gusta que no lo quiero escuchar así tal vez porque ya lo escuché antes en estéreo no lo sé pero me parece que ese es un debate que le tenemos que dedicar el tema sobre todo música me parece que por ejemplo acá en Argentina escuchar una voz y un bombo que ya incluso a veces puede traer problema para mezclarlo en estéreo donde ponemos que hacemos con la voz y el bombo lo ponemos las dos en el centro porque son su ponte o voz y caja que es algo muy típico de la música argentina que no quedaría raro mezclar la caja hacia un lado la voz hacia el otro bueno se trabaja obviamente con las reverber con los delays con la espacialidad de todos modos realmente para que poder aprovechar un sistema inmersivo en ese tipo de contenido todavía no le encuentro la respuesta y quería traer a debate lo debatimos no hay problema pero Flavio porque te estás quedando te hago la doble pregunta auriculares sí o auriculares no para producir yo odio los auriculares igual que ella los detesto pero bueno si muchas veces tuve que trabajar con auriculares y tengo como muchas técnicas de traducción a espacios más grandes y anda bastante bien mi técnica en algunas cosas falla pero pero si si no tengo las herramientas si pero además hay una cosa que en audiovisual estamos anclados con la imagen como dice ella y ayuda muchísimo la imagen a entender las cosas que suceden en los auriculares que es una ventaja tu cerebro procesa la imagen y ayuda con la ubicación sí 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 ayuda un montón pero tomando la pregunta de Natalia que va más a la parte musical pero tú haces producción orientada a la imagen sí hay casos en los que no tiene sentido hacer ciertas cosas en inmersivo o no creo que se podría hacer todo pero yo leo muchos foros y veo mucha evolución en el tipo en la mezcla y la ubicación de las cosas yo creo que a lo que te referías de mezclas es esos esos audios 8D que andaban dando vueltas que te lo ponías y tipo estaba Freddie Mercury cantándote dando vueltas y que es sacrilegio pero cosas ah bueno pero no sé lo tomé por ese lado y las primeras películas y cosas que vi era la espacialización era como demasiado forzada la música en las películas demasiado forzada y ahora veo que hay como que todo se calmó y todo está yendo para un camino que está muy bueno y mejor ¿no? como este con eso está haciendo una evolución que algunos la tomarían como involución ¿no? como vamos a anclarnos en la pantalla y vamos a ser específicos con las cosas que pasan y mejorar la la atención del espectador a la pantalla y a lo que queremos que preste atención este a lo mejor la pregunta de Natalia tiene algo que ver con la disyuntiva entre la creación de nuevos contenidos y de nuevos artistas que quieren orientar su producción musical hacia el audio inmersivo o la generación de audio inmersivo en música de catálogo entonces claro y no yo creo que no tiene que ser una remake de Volver al Futuro por ejemplo ese es el ¿no? como estas cosas están así no las toquemos están perfectas así hace unos años vino acá a la Argentina el técnico que mezcló y grabó a los Beatles Jeff Emerick y él bueno no sé si era también estaba anclado a su época o no él contaba como un sacrilegio que decía que era como haberle pintado la sonrisa a la Mona Lisa una vez más porque no no se ayornaba a los a los a los términos estéticos de la época en la que vivíamos él consideraba un sacrilegio cuando escuchó los discos que él había mezclado en mono en estéreo esto es una locura decía es una deformidad de lo que yo concebí o sea no hacía falta yo lo que había pensado o sea es un debate no es que digo que él tiene razón ¿no? pero digo que acá vuelve a pasar algo parecido lo que fue concebido para un formato por algo fue concebido para ese formato él lo que había diseñado era una 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 separación digamos de las frecuencias ya desde la grabación con los equipos de los de los con las con las las perillas de tono de las guitarras ya había estado trabajando con el sonido y la separación ¿no? la profundidad de 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 lo que él quería lograr desde la misma concepción ¿no? desde la grabación de ese material y lo mezcló para mono y cuando lo escuchó ¿no? la guitarra por un lado el bajo por el otro la bató una batería por otro lado decía esto o sea se quería morir ¿no? eso es lo que contaba en esa charla yo creo que puede ser que nos pase algo parecido con algunas cuestiones puede ser de catálogo y no tanto de catálogo la cuestión de forzar el contenido al formato y es muy distinto a ya crear con la idea de que va a ser reproducido en eso lo que estamos tratando de hacer desde el SIAM del centro de investigación en audio y música es recibir impulsar proyectos que ya desde el vamos tengan esa impronta de que van a ser reproducidos en formato inmersivo eso para mí es donde hay que poner la atención en este momento ¿qué tal? buenas tardes yo les quería preguntar un poco con el tema de los auriculares que se habló hace un ratito ¿y cuánta injerencia tiene el tipo de auricular que estemos usando? ya sean cerrados open back o in ears ¿creen que los tres nos pueden aportar algo? ¿creen que alguno de ellos dificulta más la toma de decisiones o que uno trae beneficios o nos da la posibilidad de un trabajo mucho más meticuloso o una mejor escucha o qué opinan de eso en su experiencia más allá de que no estén tan a favor del uso de auriculares es evidente que es muy utilizado sobre todo por quienes no tenemos acceso a los sistemas de monitoreo del estándar bueno estamos un poquito muy fatal de tiempo particularmente a mí prefiero los cerrados para tener una mejor experiencia sobre todo con algo binaural los in ears me parece que son para otras aplicaciones de más de comodidad del sonido en vivo así que yo prefiero los cerrados lo más grande posible yo prefiero más abiertos no tan cerrados porque lo que contaba antes realmente pierdo la percepción de la ubicación no cerrados más que nada porque me acostumbré a usar siempre no importa el modelo pero siempre me acostumbré a usar cerrados ¿cómo? y por mis hijas bueno estamos bastante fuera de tiempo yo de hecho hay dos cuestiones que quería plantear pero se voy a plantear solo una que me parece que es definitiva que es básicamente una respuesta de sí o no pues la otra era sobre inteligencia artificial y no vamos a tener tiempo de debatir sobre eso la pregunta es bueno estáis involucrados en audio inmersivo ¿hay vuelta atrás o no hay vuelta atrás? hacia el estéreo no digo ya hacia el mono pero o seguimos por inmersivo vosotros seguís y todos los demás también ¿cómo lo ves? creo que no que no hay vuelta atrás que no hay vuelta atrás Natalia ¿tú opinas? convivencia de ambos sistemas ¿y tú Ivo? sí opino como Natalia no muero un formato mucho menos con toda la historia cultural que tiene así para mí es convivencia de los dos formatos bueno me gustaría poder lanzar la otra pregunta y que la debatierais pero simplemente voy a hacer el comentario y con esto cerramos la semana pasada creo que más o menos cualquiera ahora que mencionabas a los Beatles por eso me ha venido a la mente el tema se lanzó la nueva canción de los Beatles y se ha hecho en Dolby Atmos de hecho nuestro colega Chris Mangey en Santiago pues lo estuvo presentando en su estudio 714 que tiene maravilloso allí y estuvo haciendo la presentación para lo que es el vídeo y todo el tema porque está hecho en Atmos que a nosotros en la industria somos conscientes de la importancia de Atmos ese día en la radio en España pues estaban comentando la noticia nunca lo siento por la parte de Giovanni nunca mencionaron el hecho de que se estaba haciendo el Dolby Atmos lo que mencionaron es que se habían utilizado técnicas de inteligencia artificial para poder extraer el sonido pésimo que tenía la grabación original de John Lennon en el piano y con la voz lo cual creo que no hacía falta utilizar inteligencia artificial había ya herramientas suficientes y plugins para poder hacer esa extracción con la tecnología que había antes pero se me llama mucho la atención nosotros en el sector profesional estamos involucrados en el audio inmersivo de una forma u otra pensamos en ello oímos hablar de ello todo el tiempo pero el común de los mortales en el fondo son inconscientes de que sus Airpods en Apple o cualquier otro sistema tiene ya involucrado Dolby Atmos y de que todo lo que hacemos involucra esa tecnología Dolby Atmos lo cual nos genera una gran paradoja que no podemos debatir lo cual me da bastante pena pero si quiero agradeceros pues el haber estado aquí el haber participado en el AES General Eclatán Inmersive Tour y haber participado en este panel y deberíamos hacer otra hora en otro momento pero estamos ya fuera de tiempo porque a las 8 se cierra Capel y nos quedan 2 minutos así que muchísimas gracias por vuestra asistencia aplausos aplausos AES 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 AES